Pues agradezco extraordinariamente la invitación que me habéis cursado para participar en este foro de debate. Especialmente honrado por participar en la Universidad Nacional de Rosario, una universidad con un altísimo prestigio que está, bueno, creo que está radicada en Santa Fe, que teníamos que haber ido, Javi, en mayo pasado para celebrar la conferencia de la Asamblea Parlamentaria de la Latinoamericana, que desgraciadamente fue el inicio de la pandemia y nos impidió asistir. La verdad que teníamos muchísima ilusión por participar, por ir a Argentina, por ir a Santa Fe y poder desarrollar ahí las labores de la Asamblea Parlamentaria Latinoamericana, que, como insisto en repetir, reúne a casi mil millones de, bueno, a los representantes democráticos de casi mil millones o más de mil millones de ciudadanos en el mundo, ¿no? Que siempre me gusta destacar este dato porque me parece fantástico, ¿no? Representantes democráticos que se reúnen y representan a más de mil millones de personas que comparten valores y principios democráticos trasatlánticos, ¿no? Creo que es un elemento muy importante destacar. Agradecer también, evidentemente, y me gusta compartir espacio y debate con la embajadora de la Unión Europea, con la querida Aude, con la cual tenemos unas relaciones muy estrechas y que colaboramos intensamente, evidentemente, con María Victoria y con Javi, que es un buen amigo y compañero ahora de responsabilidades en el Parlamento Europeo, pero somos especialmente, y eso creo que insisto mucho, que en política es un elemento clave, somos buenos amigos, a pesar de, a veces, disquepancias ideológicas, y también agradecerle a Mariana Cambiaso, ¿no?, que la conocimos en Bruselas y, por lo tanto, es un honor participar con vosotros. Y sin más dilación, no querría extenderme mucho, creo que ya tanto la embajadora como Javi han definido bien el momento en el que estamos, y simplemente como reflexiones hacia vuelo a pluma, ¿no? Estamos en un proyecto de Jean Monnet, ¿no? Jean Monnet es uno de los padres fundadores de la Unión Europea, junto con Adenauer, con Schumann, con Gasperi, y a Jean Monnet se le conocen muchas frases, es uno de los autores, de los responsables intelectuales de la idea de Europa, ¿no? Ese proyecto tan complejo, tan impresionante, tan único en la historia de la humanidad como es la Unión Europea. Jean Monnet tenía algunas frases muy interesantes que se han utilizado y que recurrentemente salen siempre que la Unión Europea se encuentra frente a desafíos o a retos, ¿no? Decía Jean Monnet que los hombres solo aceptan el cambio resignados por la necesidad y solo ven la necesidad durante las crisis. Y es evidente que estamos en un momento de necesidades, de necesidad y de cambio. Y probablemente por primera vez esa necesidad y ese cambio es global. Sé que las crisis financieras nos sumen a todos en problemas transversales y comunes, pero esta es una crisis que va más allá de lo económico. Esta es una crisis que es evidentemente sanitaria, en primera instancia. A todos nos preocupa especialmente el coste en vidas humanas y el coste que va a tener en las secuelas de muchas de las personas que están padeciendo la enfermedad. Estamos todavía metidos directamente en esta gran crisis, en este gran momento político, en este gran momento de la humanidad económico, político, humano, social. Este momento rótula en la historia de la humanidad como es el... Y yo creo que todos acertamos a saber que no estamos exagerando. Este es un momento que recordaremos los que estamos aquí y en el futuro. Este será un momento histórico. Yo que soy de formación de historiador, la historia necesita unos momentos y este es uno. Este será uno. Bueno, pues ese momento de crisis es global porque globalmente nos enfrenta a una crisis global. No quiero hacer un juego de palabras. Nos enfrenta a una crisis global, a un debate global de problemas globales. Sanitarios, económicos sin duda, sociales, políticos y también personales. Es un momento de reflexiones de qué somos como personas, que somos como individuos, que somos como familias, que somos como sociedades, que somos como países y que somos como humanidad. Y lejos de cierta tónica en la cual todos nos acostumbramos, especialmente los políticos, a manejar y a navegar, es cierto que es difícil, cuando uno vive los momentos, ser consciente de la gravedad, de la profundidad y de la oportunidad que significa estar en ellos, porque es muy difícil viviros la miopía del corto plazo. Pero yo creo que aquellos que desde responsabilidades políticas o académicas o sociales o económicas tienen la posibilidad, tenemos que dar unos cuantos pasos atrás de vez en cuando. E intentar abrir el foco y ver dónde estamos. Y como decía, las necesidades se generan en las crisis y en la necesidad tenemos que decidir. Y estamos en un momento de muchas decisiones. Decisiones acerca de qué modelo sanitario... O sea, la crisis nos ha enfrentado como un espejo, nos ha enfrentado, nos ha reflejado nuestras fortalezas y nuestras debilidades y especialmente ha significado nuestras debilidades. Y por lo tanto, ahora toca resolverlas, darles una respuesta a corto plazo, que evidentemente se fundamenta en ensayo y error en muchas ocasiones. Pero aquellos que estamos, como decía antes, metidos en el debate público, en la reflexión pública, nos obligan a ver las decisiones que adoptemos transversales a futuro, en qué dirección las vamos a adoptar. Porque es cierto que la necesidad nos obliga e impulsa los cambios, pero los cambios no siempre van a mejor. Tenemos una cierta idea, un poco de una cierta tradición, del análisis histórico casi marxista, en especie como de hegeliano, donde siempre hay un avance y a lo mejor nos encontramos en un momento donde no es necesariamente un avance lo que vaya a surgir de las decisiones que adoptemos. Es cierto que nos toca tomar decisiones, pero esas decisiones pueden poner en cuestión algunos de los avances que habíamos adoptado. Pongo un ejemplo. Estamos siempre hablando de que este es un momento donde parece que es evidente que ante problemas globales hay que adoptar decisiones globales, que hay que reforzar los lazos multilaterales, que hay que reforzar las estrategias de cooperación, de coordinación, de solidaridad, pero también una tentación muy potente en ir a la dirección contraria, que es el aislacionismo, el proteccionismo nacionalista, el nacionalismo, el populismo, porque da respuestas sencillas a problemas complejos y obtiene réditos políticos. Porque, en definitiva, los políticos son los que van a tomar las decisiones. Evidentemente, va a haber detrás una sociedad civil que impulse, que oriente, pero al final van a ser los responsables políticos los que determine un discurso público. Y ese, por lo tanto, creo que es uno de nuestros principales retos. Y esos cambios que tienen que sucederse, que decía que tienen unas magnitudes probablemente únicas en la historia contemporánea, que son, como decía, cambios humanos, culturales, sociales, económicos y políticos, parten de realidades diferentes a ambos lados del Atlántico. Estamos aquí en un foro de encuentro trasatlántico entre Europa y América Latina, entre América, entre Europa y concreto, nuestros amigos argentinos, y partimos de realidades muy diferentes. La respuesta que ha dado Europa y la respuesta que han dado los países latinoamericanos. En primer lugar, la respuesta que ha dado Europa ha sido, por un lado, en aquello que tenemos como estructuras políticas coordinadas, ha sido muy efectiva por primera vez. Europa ha estado a la altura, pero los Estados no. Europa, como institucionalmente, ha sido ágil y rápida a la hora de dar una respuesta económica con un potente impulso político, es decir, es el momento de aumentar el gasto público, es el momento de aumentar un gasto público orientado a dar una respuesta sanitaria, pero también para recuperar y evitar el colapso económico y para impulsar unos cambios políticos, económicos, perdón, como decía muy bien antes Javi, orientado hacia una estrategia de crecimiento sostenible en ámbitos como la digitalización, en la economía circular, en la economía verde, con un potente impulso económico de un endeudamiento de 750.000 millones de euros. Que, por cierto, hay cola para comprar esa deuda europea, ¿no? Es decir, hemos intentado o hemos conseguido en aquello que tenemos como institución regional, que es la Unión Europea, dar una respuesta, se ha dado rápida y hemos visto que el fallo estaba en los estados porque en aquellos elementos donde Europa no tiene las competencias no ha habido coordinación entre los estados ni lo hubo en la primera ola, como dicen, que yo no creo en eso de las olas, pero bueno, para que nos entendamos, a principios de la pandemia, febrero, marzo, abril, hubo un auténtico desbarajuste entre los estados, una falta de coordinación monstruosa que de alguna forma un poco menor, pero seguimos viendo a día de hoy, a día de hoy que en esta segunda ola del repunte al menos en Europa, ¿no? Pero Europa ha funcionado como institución regional y en cambio los países no han funcionado, ¿no? Pero, repito, como institución regional hemos dado una respuesta rápida, ágil y potente ante la crisis, pero esa respuesta a nivel regional a latinoamericano es evidentemente muy diferente y os pongo el ejemplo vuestro de la Argentina, ¿no? Un país que tiene un problema de la deuda monstruoso, lamento decirlo así, tiene muy poco margen a no ser que haya unas decisiones, unos instrumentos que permitan no solo al gobierno argentino, o sea, al conjunto de gobiernos de la región tener mecanismos para conseguir implementar esos cambios que la crisis obliga a hacer, ¿no? Por lo tanto, es lógico que intentemos acercarnos al problema de una forma homogénea y transversal, pero es cierto que las realidades de las cuales partimos son diferentes, ¿no? Eso no quita, como decía, que los cambios y los retos no sean compartidos. Ese es el elemento, al menos el elemento importante que tenemos que manejar en este debate, ¿no? Es evidente que algunos pensamos que esta crisis o la resolución, una de las respuestas que demos a esta crisis tiene que pasar por un refuerzo de los modelos de estado de bienestar, por una transformación de los modelos productivos, económicos y del trabajo, por unas transformaciones evidentemente sociales, por unas transformaciones políticas que mejoren la gobernanza estatal y regional para dar respuesta coordinada a problemas que probablemente sean más habituales de lo que han sucedido hasta ahora. Las pandemias parece que va a ser algo menos inusual de lo que hasta ahora habían sido y unos cambios y un refuerzo de las relaciones internacionales de cara a mejorar las instituciones multilaterales, ¿no? no solo la OMS que hemos visto que ha tenido algunos problemas, sino también el FMI, la ONU, como decía Javi, pero también la OMC que está en un problema un poco, está abierto un poco en canales. Es decir, estamos en un momento realmente muy estimulante, muy interesante, probablemente decisivo a corto, medio y largo plazo, que el futuro dependerá en buena medida de cómo orientemos y cómo empecemos a orientar cada una de las medidas que estemos adoptando, ¿no? Y aquí, en el caso que nos ocupa, la cooperación transatlántica es vital. Primero, el refuerzo de la cooperación regional. En Europa tenemos y estamos reflexionando mucho cómo podemos mejorar la cooperación regional para que la Unión Europea tenga responsabilidades en aquellas esferas, como por ejemplo una agencia europea de la salud común para poder articular una respuesta común ante problemas que no son y que no entienden de fronteras, ¿no? Y eso, en el otro lado del Atlántico, yo creo que obligaría a implementar e impulsar y reforzar los modelos de integración regional. Por ejemplo, en el caso de ocupar Argentina, a Mercosur. Pero no solo a Mercosur, sino ir paulatinamente a una integración regional dentro de América Latina y del Caribe. Eso sería el ideal. El ideal, no copiando la experiencia europea, sino adaptando ese modelo de integración regional a las propias realidades de Latinoamérica y del Caribe, ¿no? Pero sí el refuerzo, primero, de esa integración regional y después de una integración trasatlántica, de mecanismos de cooperación trasatlánticos. Y ahí, los acuerdos son clave. Yo decía bien, Javi, el acuerdo de Mercosur es una, no la primera, pero sí, sin duda, es el más potente y el más importante de nuestros acuerdos de asociación. de asociación, no solo económica, sino política, económica, social, cultural, de dos regiones que están llamadas a entenderse en ese mundo donde los mapas vuelven a importar. Siempre ha importado mucho el mundo, el de los mapas existía antes de Kaplan, pero aún así parece que vuelve, en esta décima de la mesa, vuelve a haber un mundo que deja de ser bipolar para ser multipolar donde las relaciones entre diferentes regiones son claves y Europa y América Latina están no condenadas, están obligadas y tenemos que hacerlo de una forma estimulante, positiva, llamadas a integrarse porque compartimos valores, ya no solo los culturales, humanos, que todos conocemos, no volveremos a esa retórica, sino que además detrás de eso unimos una forma de entender cómo vemos el mundo y eso es muy relevante. Por lo tanto, y sin querer encenderme ya más, me gustaría que de estas experiencias compartidas, de estos programas que la Unión Europea impulsa, entendiésemos que es importante que aquí y aquí y allá, en ambos lados del Atlántico, entendamos que nuestras alianzas son importantes, que tenemos que conjurarnos para conseguirlas, superando las dificultades, con una voluntad real de integración y de colaboración para esa atlántica, porque el mundo es un espacio cada día más complejo donde tener aliados y socios es muy importante para dar respuestas. ¿Para quién? Para nuestros ciudadanos, porque todo lo que hagamos como responsables políticos, académicos, sociales, tiene que tener siempre un objetivo, mejorar la vida de nuestros ciudadanos y las alianzas regionales, las alianzas estratégicas, la conexión transatlántica entre dos regiones llamadas a entenderse cada vez más, será muy importante para garantizar a nuestros ciudadanos una vida mejor y más digna ahora y en el futuro. Gracias.